Circula en redes sociales un video de Sergio Vega durante el funeral de su esposa Paula Durán en el que se le ve abrazando el ataúd en forma de despedida. Muchas gracias y yo creo que le damos un fuerte aplauso a Zamora Hermosa que nos acompañó durante 17 años. Muchas gracias. Gracias. Gracias.